Y como cada martes es martes de canasta y mi compañero Atalo Mata le tiene toda la información que usted tiene que saber de cómo su bolsillo se va a ver beneficiado con los alimentos. Atalo, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Quique? Pues ahora estamos no en la central de Abasto, ahora estamos en la nueva viga porque pues en esta semana sabemos que mucha gente lo que quiere y lo que está buscando son pescados y mariscos para aquello de la vigilia, la cuaresma. Y pues bueno, déjame comentarte que tenemos por ahí un gráfico con el cual nuestra producción nos va a apoyar para mostrar algunos precios de una fuente que tenemos que se llama marite.com.mx. Es una comercializadora de la nueva viga. Los precios que vamos a mencionar son por kilo, por pieza. Por ejemplo, la porción congelada de salmón en 210 pesos, son precios promedio. El lomo de huachinango 750 pesos, el retazo de pescado róbalo 100 pesos. Empanadas al vacío 15 pesos. Bacalao económico desmenuzado 350, bacalao premium 600, empanadas de pulpo 45, camarón jumbo sin cabeza 160. Estos precios pueden variar, obviamente primero por la temporada y después pues también por el puesto. Estamos con Erika. Erika, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿qué es lo que nos ofreces aquí tú en la nueva viga para el público de Grupo Imagen? Pues mira, les ofrezco muchísima variedad en producto. Tengo mojarras, sierra, huachinango, bagre, dorado, atún, salmón, camarón, de todas las medidas, desde pequeñitos hasta grandes. ¿Qué precios estamos manejando aquí ahorita? Ahorita la mojarra la tenemos en 100 pesos el kilo, la sierra está en 120, la curvina vale 50, el bagre vale 85. ¿Va a estar subiendo conforme más se acerque, digamos, el viernes santo o algo así? No, no, no. Nosotros ya estamos establecidos en precios. Sí, ya ahorita nada más vamos a trabajar esos tres días y ya nosotros ya tenemos la capacidad de la mercancía para desplazarla. Ok. ¿Y cómo recomiendas, por ejemplo, cocinar algunos de los productos que tienes aquí, vamos a suponer un pescado o un huachinango? Mira, el pescado lo único que necesita de base es el ajo, entonces con un poquito de sal de ajo lo puedes hacer asado, sellado, empapelado, empalizado, delicioso. Te queda lo único que necesita de base es la sal de ajo. Y, por ejemplo, el pulpo, ¿ese cómo se puede preparar en su tinta? Sí, el pulpo lo podemos hacer en tostaditas, en ceviche, lo podemos hacer en su tinta, lo podemos hacer entero asado, como guste. Ajá. Algunos ya, bueno, ya vienen bolsas, ¿verdad? Así al vacío. Tenemos el picado, el que viene en bolsa siempre va a ser calamar y el entero es el pulpo. Mira, tenemos las dos presentaciones, este vale 400 el kilo y aquel vale 150 el kilo. Ah, ok. Son diferentes especies. Ok. Y el calamar, ¿cómo se prepara? ¿También como el pulpo? ¿Es muy parecido? Es igual que el pulpo, lo damos en tostadas, en ceviche, en arroz. Ahora, allá al fondo, arriba, mira, Cuauhtémoc, estamos viendo el camarón, ¿verdad? El lomo, el camarón seco y de este lado tengo el camarón fresco. Ah, ok. ¿El camarón en cuánto lo estás dando? El camarón seco en 300 pesos el kilo. Y por este lado, mira, tenemos diferente variedad de camarón fresco y hay diferentes precios también. ¿Qué diferencia hay entre el fresco y el seco? O sea, ¿en el sabor o qué? No, el seco es especial para dar sabor en el caldito. Y el fresco es para hacer aguachile, para hacer relleno, para hacer empanizado, para hacer a la diabla, al mojo. Ah, ok. Muy bien. ¿Precios de camarón? Pues, mira, ya lo tenemos todos exhibidos para que la gente decida y lo único que cambia en el precio es el tamaño. Muy bien. ¿Dónde te ubicas aquí en este pasillo? Nosotros nos encontramos aquí en la bodega D6. Somos Helenmar, las güeras, y estamos para servirles con todo lo producto, tanto fresco como coquelado. Ok. Hay que venir con las güeras, preguntando por las güeras. Preguntando por las güeras. Muy bien. Gracias, güera. Gracias, Erika. Gracias a nuestros amigos de aquí, de La Nueva Viga. Es importante que la gente venga, consuma productos de calidad y excelente precio, sobre todo en esta Semana Mayor, Quique. Así es. Ahí están todas las opciones. Y no sabes, nada más escuchar un pescado de La Viga y tienes alivando a nuestro director de cámaras. Gracias. Sí, bueno, pues, que venga y se moche, ¿no?, con toda la producción, con todos los colaboradores, porque, pues, al rato vamos a tener mucha hambre, seguramente. Seguramente, sí. Muchísimas gracias a Talos. Seguimos pendientes. Órale, pues, nos vemos, Quique.